Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en un pedazo de partido donde vamos a enfrentarnos a Novak Djokovic con, no contra, con Yannick Sinner. Así que vamos allá. Wimbledon, máxima dificultad. Y nada, un partido de exhibición aquí en Wimbledon, un set a 6 juegos y, bueno, practica un poquito con Yannick ya que, bueno, tenía algún problema de grabación y lo estoy, entre comillas, repitiendo. Pero, bueno, no pasa nada. Vamos a vengarnos de Novak ya que me ganó el primer set. Así que ahora, pues, espero reventarle. Yannick Sinner me lo he creado con un poco de fail porque le di a terminar cuando no había terminado. Le di sin querer. Algo muy mío. Pero, bueno, está al 80%. Tiene un poquito de barba y tal. Pero, bueno, lo demás está bien. Está bien la raqueta, está bien la equipación, la gorra, los atributos dentro de lo que cabe también. O sea, yo creo que se parece también. Tiene un aire. Me faltaba por retocar alguna cosilla. Pero, bueno, ey. Los botines, por ejemplo, me faltaban. Pero, bueno, ponerle una muñequera en el brazo derecho. Bueno, cositas así, otros detallitos. Pero, en fin, al menos el color de los ojos se lo he puesto. Así que, nada, vamos a tirarla fuera. Y eso para calentar, ¿no? Eso para calentar está bien. De momento, vamos ahí a tope. Ahí está. Esas son las derechas que a mí me gustan. Y perfecto. Vale, a consolidar. A consolidar a tope el saque. A consolidarlo, pero al máximo. Venga, buscaremos la T otro día, amigo. Buscaremos la T en otra ocasión. Buena, vamos. Vale, nos defendemos. No pasa nada. Nos seguimos defendiendo. Aquí ya he llegado, pero demasiado forzado. Vale, buena. Qué mamón. Y, bueno, el ángulo del averno, ¿no? O sea, pero bueno. Habéis visto cómo ha jugado con la profundidad, ¿no? Uno un poquito, me saca de la línea de fondo. Me retira muchísimo. Y luego una especie de dejada que no le ha salido muy bien, la verdad. Pero a mí sí me ha salido bien el saque, la verdad. Ahí, ahí sí. Ahí sí. Fijaos que tiene un aire, ¿no? Tiene un aire. Yo creo que he conseguido darle el aire. ¡Otra línea! Vámonos. A tope con el ace. No me suelen salir ese tipo de ace. Así que muy, muy alegre. Y además, ya juguetón y todo. Habéis visto, ¿no? El problema ha sido que... ¡Oh! El problema ha sido que no... Que no ha sido Lace, pero... ¡Corre! 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 Bueno, unos patines necesito, ¿no? Los clásicos patines. Me ha perdonado Novak, pero voy a intentar yo no perdonar ninguna. Aunque se nos haya ido fuera. Todas no pueden entrar. Pero el segundo saque siempre debe entrar. Así que venga. Vale. Vamos allá. ¡Buenísimo! Bueno, el revés de Yannick Sinner es muy, muy bueno. Vamos. Aunque el de Novak también es bastante bueno. De hecho, el mejor del circuito, ¿no? Así que... El mejor del circuito... Y Yannick Sinner, ojo, ¿eh? Porque también puede estar ahí. Al menos de los jóvenes... Puede serlo, ¿no? Pero bueno. Venga, bola fuerte, profunda y demás. Poquito más de ángulo. Otro poquito más. Y mucho más. O sea, me la ha dejado muy a huevo. La ha dejado aún ha salido. Le hemos golpeado muy por encima de la red. Con el bote muy por encima de la red. Vamos a volver a intentar la T. No ha salido. Eso es más normal. Pero bueno. Vamos a ello. Ojo que lo tenemos. Vamos. Muy buen ángulo. Subimos. Y me hace... Un paralelo del averno. En la línea ha tocado. Me cago en panini. Ahora sí que tiene que salir la T. Pero no ha salido. Me la juego. Me da miedo. Vamos mejor a echarlo al pasillo. Como sea. Y a tirar de ángulo. Buena. Y se le va. Se le va. Madre mía. Que le das al recogepelota, colega. Que le das al recogepelota, amigo. Buena. Subimos. Y voleamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien visto. Sí, señor. Lo celebramos. A nuestro estilo. ¿No? Eh... Muy... Muy callado. Madre mía. Vaya línea. Y vaya resto. ¿Pero qué es esto? A ver. ¿Habéis visto ese resto a la línea, colega? Bueno. Es Novak, ¿no? Si alguien puede restar de esa forma, es él. Es el mejor restador de... Para mí del mundo. Al menos. Eh... No yéndose a 4 metros de distancia de la línea de fondo. Claro. Si nos ponemos... Tisquillosos. Y decimos... El mejor restador realmente es Nadal, ¿no? En cuanto a estadísticas y demás. Creo. Si no se lo han quitado. Que es Nadal el mejor restador. También es verdad que creo... Que es mucho más complicado restar en la línea. O sea, cerca de la línea de fondo. Que 4 metros... O 6 metros... O 20 metros detrás de ella, ¿no? Pero bueno. Venga. Vamos. Joder, chaval. Lo que me ha hecho, tío. Unos patines, gente. Necesito mis clásicos patines. Para llegar a esas bolas. Sin duda, lo necesito. Pero, tío. Pero, tío. ¿Quién eres ahora tú, un burray? O sea, ¿qué es esto, colega? ¿Qué es esto? Bueno, nosotros... Eh, concentrado. Nosotros concentración. Si él angula, yo angulo. E intento angular mejor. ¿Buena? No, no, no. ¿Habéis visto la que se ha quitado los pies? De locos. Mira angulo. Venga. Llega esa, crack. No, que llega. Que llega. Que llega todo. Flojita. Vale, 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 vale. Cortadita y la bajamos. Bueno, y esa la falla porque algo tiene que fallar también, ¿no? Algo tiene que fallar. Pero, madre mía. ¿Corre? ¿Corre? Joder, chaval. Vale, tenemos que cruzarla más en el lado de la ventaja y en el lado de iguales. En el lado de iguales, yo creo que voy a intentar tirar a la T. O sea, siempre a su revés. ¿Vale? No está nada mal la dejada. No está mal para acercarlo a la red. Si no llega a ser un buen golpe como el que ha hecho, pues podríamos a lo mejor haber llegado. Ni de coña. Ahí ya no necesito unos patines. Ahí ya necesito, pues, lo que vendría siendo el mítico caza, ¿no? Dejadita. Para llegar yo ahora. Buena. Va a llegar. Me he equivocado, ¿no? Me he equivocado. Creía que se iba para el centro. Y me he equivocado terriblemente. Tenía que haber buscado el ángulo. Cosa que voy a buscar ahora para el lado de la igualdad. Bueno. Bueno. Ojo, se abre mucho. La dejada va a llegar. Aquí no me equivoco. Buen ángulo. Sí, señor. Qué buena. Bestial. Bestial. No hace falta ver la repetición. No me apetece. Buscamos el contrapié. Otra vez de nuevo. Vale, perfecto. Es que llego ahí a hacer el paralelo y creo que no... Creo que no hubiese llegado bastante bien. Yo no mucho. Podría haberme invertido. Uf. Buena. Vale, subimos. Subimos. Tío, pero ¿quién eres? ¿Qué es? Ojo. No, hoy me hace el paralelo, mamón. Te tenía, ¿eh? Le tenía. Pero bueno, es que me ha visto perfecto, ¿no? Me ha visto perfecto. Venga. Yo ahí también te veo, amigo. Buena. Buscamos esa derecha. Ganadora. Sí, señor. Uf. Está costando, ¿eh? Y tenemos ahora que... Que romperle para no llegar al tie-break. Muy buena. Muy buena también. Ahí, esa regular. Llegamos. Buena. Llegamos, llegamos, llegamos. Y a eso ya no llegamos, tío. Si es que va a la línea. Es que el nota no está pure. Es que es increíble. Es que es increíble la precisión, la colocación del colega a este. Chaval. ¿Veis, no? Se invierte de revés. Y me... Y me la cuela el mamón. Y me la cuela. Y me la cuela. Y me la cuela. Se invierte de revés para buscar, no sé, el cruzado. Pues no. Me hace un paralelo con todo el morro. Con todo el morro. El señor aquí... Ay... ¿Qué hace? Bueno, no nos ha salido lo que queríamos hacer. A ver que me puede buscar el paralelo. Esta vez no. Y ya está. ¿Cuándo le vamos a hacer un break? Mañana. Hoy no. Mañana. Porque vamos. Se me ha tirado a la derecha. Me meto un cruza increíble. Que a ver, que nosotros... Dale, hombre, dale. No seas tímido. No seas tímido, ¿no? Que no... Que iba afuera, pero por poquito, ¿no? A punto entra. Nada, nada. Lo dejamos medio... Qué mal, Pablo. Ahí lo he jugado muy mal. Me intenté invertir de derecha, pero creo que no le he dado bien al principio. Ya cuando he querido invertirme, no ha sido posible. Vale, nosotros también sabemos hacer ángulos, colega. Nosotros también sabemos. Así que vamos a demostrarlo. Buen saque. Se queda en la red bailando un poquito. Bailando, bailando, bailondeo. Cortadito. Buen ángulo. Madre mía, el ángulo que acabamos de sacar, gente. Madre mía, el ángulo que acabamos de sacar, ¿eh? Ni tan mal. Cortado. Bajamos la bola. Que baje el culete. Ahí está. Perfecto. Sí, señor. Nosotros a los nuestros. Nosotros... Eh. A los nuestros. Venga. Cambio de lado. Jokowi, he escuchado a alguien animando. Contrapié. Ojo. Esta la tengo bien. Esa la tengo bien. Bueno, el contrapié, ojo, ha llegado, ¿eh? Ha llegado. Pero el objetivo era ese. Era... Era doblarle las rodillas, ¿vale? O sea, lesionarle. El objetivo de esa dejada era lesionarle. No era otro realmente. Esa dejada buscaba la lesión. Vamos a ello. Estaba preparado para el contrapié. Y también estaba preparado. Intento buscar el paralelo profundo. Y por supuesto no llego a esa. Qué lástima. Ojo. La que hemos perdonado. La que habíamos perdonado. Y seguimos perdonando, amigo. Y seguimos perdonando. Así no se puede romper, ¿eh? Me voy para acá. Es que, a ver. Esa bola está merced. O sea, esa bola es comodísima. Esa es para un lado. Corre. Corre. Sube. Termina de subir. Bueno, no, bueno, bueno. No me hubiese extrañado que hubiese llegado a pillar esa bola que se iba al fondo, ¿no? Sería ya la locura máxima. Lo sabía, tío. Lo sabía. Bueno, tres iguales. De momento seguimos intentando buscar la rotura. Y sobre todo que no nos rompan a nosotros. Porque si no, ahí sí que tendríamos un gran problema. Y es que no encontraríamos nuestra venganza completa. Al contrario, sería la humillación más grande. Porque como digo, pues saqué para tu casa. Bien, bien. Un servicio cómodo. Sí, señor. Ya era hora. Un servicio cómodo, tío. ¡Bum! Mira qué cómodo. Poleamos. Bueno. No vuelvo a subir a la red. Así no se puede. Yo no vuelvo a subir a la red. ¿Vale? Buenísima. Que corra. ¿Qué dices? Nada, nada. Le da mucha potencia. Le da mucha potencia, tío. Venga, para tu casa. A 207 que he sacado. Coleguita. A 207 que he sacado. Por cierto, no sé si lo he mostrado, ¿no? Pero, eh. Aquí tenéis las... Los atributos de los jugadores, ¿eh? Para que veáis un poquito. Lo manco que estoy. Lo manquito que estoy. Pero bueno. Fuera. ¿Qué haces, Novak? ¿Qué haces? Ojo, eh. Ojo, que me ha regalado. Me ha regalado. Bueno, espérate que ahora se lo regalo yo. Oh, no sé cómo he pillado esa. Subimos. Rey de la semibolea. Pero ese ángulo no se puede. Eso así no se puede. Madre mía, pero ¿quién eres? ¿Quién eres con esos ángulos, Novak? No, en serio. ¿Quién eres? ¿He puesto yo a Novak? ¿O he puesto a Murray? En el juego, digo. Toma ángulo. Vamos. Llega esa, crack. ¿Eh? Llega esa. Tú también tienes que tener unos patines para llegar a esa, amigo. No soy yo el único. Bueno, fuera, pero por muy poquito, ¿no? Venga, vamos, eh. Dos puntitos más. Dos puntitos más. ¿Va a subir? ¿No va a subir? Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos. Oh, yeah. Sí, señor. Dos bolitas de break. Esa dejada no sé yo si ha funcionado muy bien. Eh, soy gilipollas. Sí, quería hacerle un globo al lado del revés y me he equivocado de botón. Y, pues ya está. Pues ya está. Cortadito. A los pies. Cortadito a los pies otra vez. No me lo puto creo, de verdad, eh. De verdad. El segundo cortado ha sobrado, gente. El segundo cortado no ha ido a los pies. Es que me cago en los monos, loco. ¿Cómo tengo que felear yo? Madre mía, qué ángulo. Madre mía, qué ángulo. Pilla. Ojo que va a pillarla. No me lo creo. No me lo creo. Buena. Buena volea. Buena volea, Yanny. Muy buena volea. Sí, señor. Vamos a ver la repetición. Se lo merece. Madre mía, mira qué zancada hemos metido. Nos colocamos bien. Sí, señor. Y ahí digo, otro paralelo no me vas a hacer, amigo. Y ahí está otra buena zancada. Y parando. Parando. Punto de break. Esta vez no la fastidies, colega. Buenísima. Buena. Joder, colega. Es que así no se puede. Es que me equivoco, tío. Hago un golpe potente en vez de preciso. Cuando tiene que ser en algunos momentos, pues más preciso que potente. Buena. Buenísima. Va, 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 va. Lo tenemos de nuevo, ¿eh? Madre mía lo que está costando. Muy buena. Este es. Vamos. Buena. Buenísima. Ese es. Ese es. Y ahí está. A nuestro estilo. ¿Habéis visto? Sí, señor. Tan tranquilo. Es que lo he clavado al personaje. Ni lo celebra ni nada. Ha costado la misma vida. Bueno. Pues venga. Dame la bolita que voy a sacar yo para cerrar. Dame la bolita que voy a cerrar, amigo. Qué pena el paralelo que he hecho. Pero ojo esa, ¿eh? Y se le queda en la red. Muy bien. Ahí lo tenemos. Buscamos la T. ¿Qué tanto nos ha funcionado y nos vuelve a funcionar? Sí, señor. Aunque del lado. Ostras. Ya estamos con los restos. Ya estamos. Con los restos. Súper agresivos. Bueno. Buscamos un poquito el ángulo también. Un poquito ahí. Un poquito ahí la diversión. Buscamos el saque al cuerpo también. Bueno. Ya está, ¿no? Nada, nada. Que tiene un poco de hierba en el botín. Ha dicho. No se sentía cómodo. Muy buen saque. Muy buen resto también. Vamos. Así no se puede, amigo. Así. Te digo yo que no se puede. No se puede. No, no. Sacando el puño el mamón. ¿Qué hacemos? Un saque bolea. Ja, ja, ja. Ni de coña. Intento asegurar. Joder. Vaya golpe más malo que has hecho. Bueno. ¡Vamos! Venga, fuera. Ni tan tranquilo, Sinner. Ahí está. Una bola alta. Y una bola potente. Ay, paralela. Ni tan tranquilo. Venga, vámonos. A la T, a la T, a la T, a la T. Ahí lo tenemos. Y la tira afuera. Vaya pringao. Vaya pringao, Novak. Y la tira afuera. Qué partidazo. Segundo partido que me he hecho. Y a la segunda habrá vencida. El primero, bueno. Ha salido fail. No he podido ni subirlo. Porque ha salido súper, con súper delay y demás. Espero que este esté bien. Y si hay delay o algo, pues pido perdón de antemano. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por verlo. Madre mía, qué partido. Ha costado. Pero lo hemos ganado. Lo hemos ganado. Y ya sabéis que, por lo general siempre, en la vida real, suele pasar lo contrario de lo que pasa aquí. Así que, se supone que ganará Novak Djokovic este encuentro. Pero vosotros, ¿qué opináis? ¿Ganará Novak este encuentro o no? Me lo podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.